Vamos a estudiar, estamos en Taltatau de Berahot, en el cuarto capítulo, la Mishnah número 2. Voy a leer el texto original, después explicamos. Dice, Era un sardí que vivió muchos años, muchos, muchos años. ¿Te imaginas cuánto vivió? Entonces, y él vio todas las generaciones. El papá de Rabí aquí, Babio Rabí aquí, Babio Rabí, Shemón Mario, Jai, vio todas las generaciones. Ahora, él, un carajo muy grande, Rabán también dice, no, perdón, estoy en otra. Después que la persona termina la tefilá, ¿Qué quiere decir? Que termina el rezo en la sinagoga. Tiene que entrar a dónde? No a desayunar. No al trabajo directo. ¿Dónde entra después la sinagoga? Al Betamidrash, Bilmó Torah. Después que sale, tiene que estudiar algo de Torah. Por eso es que hacemos una alajá al final. Para que la persona no se vaya sin Torah. Pues te vaya el día sin Torah. ¿Qué te va a ir? ¿A desayunar? ¿Comer? ¿Con qué te va a ir? Sí. Una cosa es rezar, otra cosa es Torah. Torah es diferente a rezar, no es lo mismo. Entonces, entra directamente a estudiar Torah. Por lo tanto, continúa la Mishnah y nos dice, Rabí Nejunia Benacana, acostumbraba, hacía, ¿qué hacía? Él rezaba a la entrada de la casa de estudio cuando salía de la sinagoga. Hacía una tefilá corta, antes de entrar, al salir de la sinagoga para entrar al Betamidrash. Y cuando salía también hacía una tefilá corta. Le preguntaron los sabios a Rabí, porque Rabí Nejunia era grandísimo. Le preguntan los sabios, ¿cuál es este? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde la sacaste? ¿Cuál es su beneficio? ¿Cuál es su naturaleza? Le contestó, cuando yo entro, yo pido a Dios que no ocurra un defecto en el estudio, cuando yo doy clase, a través de mí, que yo no causo un efecto, una cosa. Y que yo no haga tropezar en algo de alajar y mis compañeros se alegren. Y cuando yo salgo, yo le doy gracias sobre la oportunidad que me dio Dios en mi vida, de poder rezar y de poder también estudiar Torah. No, cualquiera tiene esa oportunidad. Ahora, la opción de la otra Mishnah, Mishnah Gimel. Rabban Gabriel dice, Bechol yom, mitpalel, adam, shemona, esre. Rabí Yehoshua dice, Me en shemona esre. Rabí Akiva dice, Y'm shegura tefilato befir, mitpalel shemona esre. Veilav, me en shemona esre. Shemona esre que es la... La Aminad. Ahora tiene 19. en esa época tenía 18 bendiciones entonces tiene 19 por los delatores lamentablemente el pueblo de Israel los que meten en problemas a los otros judíos ¿quiénes son? los delatores, en el holocausto en Egipto en la Inquisición hay judíos que se venden para vender a los otros judíos entonces sobre la Tefilash Monáez 3 los sabios de la gran asamblea establecieron que Rabban Gambriel que era el principal dijo un oficiante el oficiante saca de la obligación al público al kahal en el Bet Agneset y solamente hay algunos porque en esa época no había libro hoy cada uno tiene libro en esa época el oficiante solamente tenía un libro manuscrito ¿verdad? ¿y por qué se llama Hazan? Hazan viene no de buena voz Hazan no le importa la voz la voz no importa lo que importa es Hazan viene la palabra pronosticar Hazay un pronosticador ¿qué quiere decir? él debería él debería estar estudiando todos los días el Hazan Tehilim Tanaj porque la mayoría de los versículos son de Tehilim y de Tanaj entonces él debería que saber que si se le faltó se le borró una página o se le partió una página o eran libros que ya estaban amarillos desgastados se borraban porque era tinta etcétera más él tenía que saber lo que seguía de memoria él tenía que saber se la tefilá de memoria para ser Hazan ¿por qué? porque tenía que sacar todo el público de la obligación entonces por eso se llama Hazan de Hazay de pronosticador no de voz se llama Sheli Atzibur es el enviado del público es decir el enviado del público o Hazan que es porque tiene que saber lo que dice son dos términos que se utilizan igual para oficiantes pero son diferentes ahora no todos las personas particulares pueden ordenar por sí mismos la tefilá por eso hoy tenemos un sidur que es el orden porque para que todo el mundo diga lo mismo entonces antes se decía por de memoria dejaron así tefilá velajas para decir la tefilá en silencio cada uno entonces que todo esto todas las personas que no pudieron ir a la sinagoga porque tienen que ir a trabajar agricultores médicos tienen que ir temprano a trabajar no pueden ir a la sinagoga y no pueden rezar por sí mismos porque no había libros en esa época o a lo mejor iban donde la gente iba donde la gente decía mire escríbeme por favor Rabino que es lo que yo puedo decir la mañana que voy a trabajar porque Rabino le escribió diga esto a la mañana y la gente se hizo no es como hoy que ahora hay libros ahora Rabino te vende libros dame 50 dólares esto es buen libro ¿entiendes? pero antes te daban un ajito un pergamino y se ponía Rabino y no había fotocopiadoras para computocopiar lo tenía que escribir a cada uno había papel jacón que todavía es más primitivo ni tampoco había cámara para pasarlo como hoy en día que tenemos todas las facilidades ahora lo hay para todas esas personas que no podían rezar no rezaban ¿qué van a hacer? por lo tanto estableció Rabán Gambriel puso un decreto ¿cuál es? un decreto no estableció un no creo como así no un decreto una costumbre sí una costumbre instituyó algo cada día la persona debe rezar por lo menos Shmonaeser debe tener escrito y decir todos los días por lo menos la Amida cada persona decir la Amida la Amida es porque se está quiere decir la Amida es porque estás de pie por eso sí por esa Amida correcto entonces pero esa es la Tefilah cuando dicen Tefilah es Amida por eso la persona le da tiempo decir Tefilah ese día que llega Shema Israel y la Amida ya salió Shema Israel se considera es de la Torah directo y aparte es el mayor estudio de Torah y diga la Amida y salve ahora no es lo óptimo pero es lo que puede hacer Hayam Litpalet ahora quiere decir él quería influir sobre esas personas que no dominaban la Tefilah quiere decir que estas personas que no dominaban la Tefilah él los llamaba que vinieran a la sinagoga para que junto el Hazal lo sacara de la obligación así empezó la Tefilah ¿por qué empezó la Tefilah? porque las personas también la Tefilah los tres reyes son por los por los agotes y eso sí correcto pero estamos en el origen eran entonces la Banga que era el jefe del tribunal rabílico decía que bueno esas personas en su casa no van a poder rezar que vengan a la sinagoga y el Shaliyat Zibur lo saca de la obligación por eso es importante la repetición de la Midah más que decir la zona hay sinagoga que uno se sorprende que van para allá y de una vez ya tomó el silencio no porque no van a contestar no porque somos 10 al contrario es la Tefilah la que vale es la del público no la de tú tú solo necesitan Agnishah y es más importante la repetición de los descargados claro porque es una que estamos todos participando que es más importante una Tefilah de 10 personas una Tefilah de 1 una de 10 ahora entonces esas personas iban a escuchar la Tefilah del Shaliyat Zibur y salían y salían de la obligación entonces los miembros del Sanedrin que estaban los Javre Sanedrin de la Tribunal Supremo no estaban de acuerdo con la Panam no estaban de acuerdo con la Panam Ramón Galí era el jefe pero los demás no estaban de acuerdo con él de obligar a la persona particular a ir a la sinagoga todo lo que es como la gente por lo tanto le dijo la Villa Joshua que cada uno recen y listo que no pueda venir cada uno que vaya y recen su casa el que pueda venir que vengan que no pueda venir que no vengan que va a decir entonces él sacó una otra tefilada que se llama Meen Shemona es que hoy hoy no existe hoy no existe hoy no existe es una tefilada que sacó un resumen de la Amida hoy no existe porque todo el mundo va al sinagoga sacó un resumen de la Amida que no se utiliza hoy en día quiere decir y él dice no hay obligación a cada uno de Israel rezar toda la Shemona esre las 18 bendiciones completas sino se puede acortar las bendiciones intermedias y decir las tres primeras y las tres últimas que es el cuerpo de todas las Amidos ¿verdad? porque lo que cambia en Shabbat es lo del medio las tres primeras y las tres últimas llega a eso y salió de la obligación entonces quiere decir por eso después él estableció Shemuel Shemuel un gran sabio Shemuel estableció en Babilonia una bendición que condensaba toda la Amida más fácil todavía agarró un texto un párrafo y ahí condensaba toda la Amida toda la Shemona estrella que se llamaba Abinenu eso no utilizamos hoy en día no utilizamos eso nadie lo utiliza Abinenu que incluye todas las las doce bendiciones de medio y es y es como se llama Amida de Shemuel Rabia Kivá quería hacer una peshará quería hacer como que llegaran a un shalom a un acuerdo los sabios entonces Rabia Kivá dijo si la persona sabe rezar y domina el rezo que lo reza Shemona estrella completo porque va a disminuir si él puede y si la persona no domina el rezo una persona que está apurada o no domina el rezo le den el texto pequeño y que lo diga en su casa se pone lo que feliz se lo diga en su casa y así quedó la como Rabia pero hoy en día gracias a Dios todos tenemos en hebreo en español en idioma que quieran y nadie está exento el que no podía la sinaba puede en su casa rezar puede ponerse los tefilim puede rezar quiere decir la amida no la sabe en hebreo pero puede el corazón decir y puede saber Amén 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 Amén